Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las 7 camisetas que ha tenido la Atalanta en esta temporada 2020-2021. Ponme actualmente quién es el pichichi de la DEA y así sin más, comenzamos. Y comenzamos hablando de la primera camiseta, ya os adelanto que son 7 porque hay alguna que vais a ver que tiene trampa, pero bueno, la primera camiseta mola bastante, vemos el escudo al medio, a mí es verdad que no me gusta mucho, pero bueno, no os preocupéis, luego ya veremos qué podemos hacer. Vemos unas pertinas en negro, el cuello este en pico que suele meter HOMA, a mí HOMA es una marca que no me gusta mucho, que alterna los colores negro y azul y luego le mete como un reborde por así, no me convence mucho. El HOMA en blanco no está del todo mal y lo que más me gusta a mí de la camiseta, ya sabéis, es que los bastones sean tan finitos, me gustan mucho los bastones o las rayas finitas en negro y en azul, como los colores del Inter, que es uno de mis equipos, así que eso me gusta un montón. Además, el escudo de la Atalanta es de mis favoritos y lo que también mola un montón, que vosotros no veis en la foto, yo tampoco os voy a engañar, lo he leído porque tampoco he visto la camiseta en persona, es que el tejido que utiliza, utiliza una tecnología especial que mola un montón y además incluye el año de fundación del club y el escudo con la DEA, la diosa en la que se inspira la Atalanta. Entonces, mola un montón por eso, es verdad que en la foto se nos queda un poco sosa la camiseta, pero en persona, por lo visto, pues sí que queda bien. Vosotros ya sabéis que en comentarios nos podéis decir, pues si lo habéis visto, qué tal, mola, no mola, se nota el escudo, no se nota y eso, en los comentarios lo podéis decir y yo a esta camiseta le voy a dar un 7,5, lo gusta bastante, es verdad que se podría mejorar y yo creo que un 7,5 es una buena nota. Continuamos ahora con la segunda camiseta, es verdad que a mí el blanco como color principal no me convence, pero sí que mola que la parte izquierda del hombro le metan ese gráfico tan extraño en los colores de la Atalanta, el rojo, sí, el rojo, el negro y el azul que mola un montonazo y lo que más me gusta, claro, es que se vea la DEA, esa diosa, pues directamente en el escudo, no se vea su cara y el escudo de la Atalanta, sino que se vea ella en su máximo esplendor, mola un montón. Además, a ver si puedo, en la descripción, si no se me olvida, os dejaré el Instagram a uno de los redactores de área de penalti y a un amigo, al EKS, que contó la historia de la Atalanta, de por qué se llama así el equipo, por qué es inspirado en la DEA, así que os lo dejo en la descripción, en su Instagram, que lo suele contar muy bien y pues ahí lo veis. El rojo de la camiseta es bastante simple, la policía yo no entiendo por qué va con un parche en blanco, en vez de haber puesto un parche solo en negro con las letras de Plus Ultra, meten un parche en blanco, queda fatal, yo lo he visto en un juego, queda muy mal. Las peticinas, bueno, van un poco aprovechadas en azul, el cuello es verdad que tiene detalles en azul y en negro, que no queda del todo mal. Yo esta camiseta, es verdad que cuando la vi, le hubiese puesto mucho más nota, ahora ya que me he acostumbrado a ella y que es verdad que el blanco no me convence mucho, únicamente le voy a dejar un 7,5, otra vez, venga, repetimos nota que la primera, pero decimos vosotros si a vosotros os gusta más o gusta menos, que yo en los comentarios os la haré encantado. Vamos ya con la tercera camiseta que tiene un patrón que es lo que destaca del estadio de la Atalanta, el estadio Gekwis, que no está mal, pero es verdad que a mí me parece más una camiseta de portero por el tono de azul que utilizan, un azul bastante raro, bastante tirando a gris, a mí no me gusta mucho, mola bastante que metan justo en el medio de la camiseta, en horizontal, dos líneas en horizontal, en negro y en azul, los colores de la Atalanta siempre quedan muy bien, el ojo más blanco, la policía hace en blanco, escudo de la Atalanta ya el normalito en uno de los lados, el cuello, bueno, sí, sin más, luego por los costados le meten alguna tira en azul, las pretinas, bueno, no sé, a mí es que ya con ese color principal se me hace una camiseta bastante aburrida, bastante sosa, creo que hay tonos de azul mucho mejores, creo que podrían hacerlo de otra forma, es verdad que como digo, las dos líneas mola un montón, lo de que se vea la silueta del estadio, bueno, sin más, creo que también se puede jugar más con eso, pero bueno, ya esta camiseta la voy a poner un 6,5, es que no me termina de convencer, sobre todo con el color como digo, aunque vosotros ya sabéis que en comentarios me podéis decir si para vosotros merece más o merece menos. Ya hemos hablado de las tres primeras, ahora toca en las de portero en un equipo normal, la Atalanta no es un equipo normal, así que vamos a ver qué más camisetas ha traído la B. Oye, que no os gustaba el escudito al medio de la primera equipación, no os preocupéis, para la versión de Champions, Homa y la Atalanta afirmaron hacer una camiseta que es la misma, la misma, solo que en vez del escudo al medio, el escudo donde suele ir, el escudo más al lado del corazón. El resto de la camiseta es bastante parecido, creo que no cambia nada, de nuevo tiene el tejido ese tan guay y le meten también lo del año de fundación y también el escudito de la DEA, además tiene los parches de la Champions, que eso sí que mola y la verdad es que es un paso de ver a la Atalanta en la Champions, a mí me encanta, me flipa, mola un montón. Es verdad que el tema de la camiseta, pues sí, tienen que sacar dinero, pero yo sinceramente creo que tal y como están las cosas por la pandemia, yo no sé si habrán recaudado mucho porque el escudo en lugar de ir en el medio vaya en otro lado. Yo por eso le voy a poner la misma nota que la primera, le podría poner 7,75, pero para 0,25 pues 7,5 y ya está, y se queda ahí. A mí me gusta más esta con el escudo donde tiene que ir, porque la primera, si hubiese ido el escudo al medio y justo encima el joma, es decir, las dos cosas al medio hubiese quedado bien, pero una en un lado, otra en el medio a mí me da toque y por eso yo prefiero esta, aunque bueno, la diferencia es mínima, así que se queda también en un 7,5. Bueno, quinta camiseta, algo que nunca habíamos visto por aquí, también tiene de nuevo trampa y es que es una camiseta que solo se utilizó para un partido concreto y es una camiseta de Navidad, esta vez sí que sí, color gris directamente. No está mal porque no solemos ver muchas camisetas en gris y lo que mola es que a lo largo del escudo de la Atalanta, bordeándolo, vemos un árbol de Navidad, cosa que está guay. Yo también digo una cosa, yo creo que para Navidad tenían que haber utilizado el rojo y el verde, quizá no, o el verde o el rojo, pero el gris, no sé, yo no sé por qué utilizarlo en este color, si lo sabéis me lo podéis dejar en los comentarios, el resto de la camiseta es bastante normalito, con el joma, con la publicidad, no tiene mucho más. Y bueno, esta camiseta yo creo que ni la voy a puntuar, porque es que tampoco, no sé, la veo para un solo partido, como que tampoco merece la pena, pero mola, mola que de vez en cuando los equipos hagan esto, es verdad que esto es muy de la NBA, pero bueno, si llega al fútbol, si es solo para un partido y luego cuando las venden no ponen precios disorbitados, pues lo aceptaremos. Y vamos ya con las de portero, ya sabéis que estas no las puntúo, las dos utilizan el mismo patrón, una camiseta lisa, sin mucha novedad, con el escudo que sí que ha partido en negro y en azul. La primera camiseta la vemos en naranja, de nuevo volvemos a ver, el escudo de la Atalanta al medio, el joma por ahí desperdigado, no me gusta mucho, además en naranja no me convence, aunque es cierto que para portero, cuando un solo jugador la lleva, sí que mola, ¿no? Es interesante, a mí, ya os lo he dicho muchas veces, que a mí me gusta que el portero llame la atención y con naranja lo llama, además si hago un penalti, en naranja hasta refleja, ¿no? Puede reflejar la luz del sol y cegar al que va a tirar el penalti, evidentemente esto es una tontería, que la camiseta de la Atalanta a naranja mola, así que bueno, la aceptamos también. Aunque ya sabéis que a mí siempre me gusta que el portero, si no lo ha visto los jugadores de campo, siempre tengan una camiseta negra. Además con el azul, este que le meten por el cuello, algún detallito como el escudo, no queda del todo mal y es que el negro siempre es elegante, siempre es bonito. Para el portero también podemos hacer lo otro, ¿no? O sea, podemos tener el portero palomitero, este típico portero que se tira, que le tiran un balón al centro de la portería, pero aún así él se tira para hacer una parada así súper acrobática y que mola, luego a veces no es efectivo, pero bueno, es el que llevaría la naranja llamando la atención. Y luego tenemos al portero un poquito más veterano, suelen ser más veteranos, que no es que se luzca mucho, pero siempre están ahí y siempre paran cuando tienen que parar, no llama mucho la atención y por eso le metemos en el negro, que es mucho más sobrio, que no llama la atención, pero ojo, también funciona muy bien y por eso para mí esta camiseta del atalanta de portero es incluso mejor que la naranja y queda bastante bien. Y si te ha gustado el vídeo es importante que dejes un like, también que te suscribas al canal. Aquí te voy a dejar el vídeo donde analizamos, vimos un poquito las camisetas del Milan de esta temporada 2021, también te voy a dejar por aquí mi Instagram donde hago contenido exclusivo. Muchísimas gracias por estar ahí, dime que hay más equipos que quieres ver y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Adiós.